¿Qué es la mascarilla en el transporte público? ¿Qué es la mascarilla en el transporte público? En el transporte público es altamente recomendable en la vía pública y, sobre todo, también necesaria cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de dos metros. ¿Qué es la mascarilla? ¿Qué es la mascarilla en el transporte público? ¿Qué es la mascarilla en el transporte público?